Porque yo vivía por muchos años atado a una enfermedad. Cuando hacía frío, yo decía, bueno, es por el invierno, entonces siempre estaba resfriado. Y cuando hacía calor, que venía el verano, el médico me decía, no, es por el polen, porque los árboles sueltan ese polen y a vos te hace mal, sos alérgico. ¿Y cómo se cura, doctor? No tiene cura, me dice. Entonces yo por años acepté la palabra, yo no puedo ser curado. Pero cuando vine a Cristo, sin yo pedir a Él, yo recibí la cura. Y no me di cuenta en el momento, me di cuenta una o dos semanas después, que yo no estaba usando los pañuelos que me salía sangre de la nariz, de tanto sonarme la nariz, del resfriado. Y me salían así como una pasta, ya no era mucosidad, era una pasta. Y ahí el Señor me libró de eso. Yo me acuerdo que me tenía que poner la cabeza hacia atrás, para que la sangre vuelva para atrás, para que no salga por mi nariz. Y el Señor tuvo misericordia a mí, ¿cuándo? Cuando yo fui a la iglesia, cuando yo entregué mi vida a Él, cuando yo doblé mis rodillas y dije, Señor, yo no puedo, pero en Ti yo puedo. En el nombre de Jesús, hacer todo nuevo en mi vida. Y ahí estaba encerrando un montón de palabras que yo no comprendía, no sabía, no sabía la palabra, cómo actuaba, no sabía el mundo espiritual. Y de repente, cuando yo comencé a poner en práctica lo poquito que yo había aprendido, yo comencé a recibir la cura. Y todo aquello que decían, no podés, yo aprendí a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo muchas veces pienso, ¿no? Que querría hacer tantas cosas de tantas maneras y todo, pero yo hago a la medida de la gracia del Señor, lo que Él me da, lo que Él me brinda. ¡Gracias!